Al menos tres muertos ha dejado una explosión en una central hidroeléctrica de un embalse italiano, mientras que cuatro personas están desaparecidas y cinco resultaron heridas, algunas con quemaduras y lesiones muy graves. La explosión se produjo en torno a las 15 hora local en la central del embalse de Subiana, cerca de Bolonia, en el norte de Italia, a unos 30 metros de profundidad, lo que está dificultando las labores de rescate. Ocurrió concretamente en la planta menos nueve de esta central, la más potente de la región de Milerro Magna. Las víctimas son presumiblemente trabajadores que realizaban labores de mantenimiento en las turbinas según una primera reconstrucción de los hechos, mientras los bomberos intentan aún acceder a la zona con bombonas de oxígeno pues entró agua del embalse. Una hipótesis apunta a que la tragedia pudo ser causada por un derrumbe.